En información referente a Guatemala con el objetivo de contar con una instancia de discusión y resolución de problemas del país, será instalado el Consejo de Estado que será integrado por diversas instituciones sociales. Con temas internacionales, la inmigración de venezolanos ha dejado desatendidos a cientos de ancianos, cuyos hijos se han ido del país, pero a la vez ha creado una actividad económica para quienes siguen en Venezuela. Sobre situaciones deportivas, el campeón nacional municipal buscará hoy su primera victoria del torneo, visitando en el Estadio Santo Domingo de Guzmán al fatídico Deportivo Misco que busca salir de los puestos del descenso. A las 13 horas le tenemos toda la información referente a los hechos nacionales e internacionales a través de Nuevo Mundo Noticias. Soy Dulce Marisuy, a los espero.